Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar choco con ajo y perejil o sepia con ajo y perejil. Una manera muy fácil y muy rica de prepararla con estos ingredientes. Lo primero que haremos será en un mortero poner los tres dientes de ajo, un poquito de sal marina y lo vamos a majar bien. Vamos a reducir el ajo hasta que forme una pasta. Así, cuando lo tengamos en este punto es el momento de incorporar el perejil y vamos a seguir majando hasta que nos quede de nuevo una pasta. Es el momento de incorporar un chorrito de vinagre, muy poquito, el zumo del limón y un poquito de aceite de oliva hasta conseguir el volumen deseado. Como de dos cucharadas aproximadamente sería el volumen, o tres. Bueno, luego en una sartén con apenas aceite vamos a saltear el choco solamente un minuto. Pasado este tiempo, lo escurrimos bien, lo vamos a secar. Secamos también la sartén. Así. Y ya sin aceite vamos a saltear el choco dos minutos más. A fuego fuerte. Y transcurridos los dos minutos le añadimos el majado y lo dejamos un minutito más. Tiempo suficiente. Ya ven que fácil es hacer una sepia o choco con ajo y perejil. Deliciosa. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.